Amistad Él nunca te fallará Jamás Vamos, un aplauso para el Rey Gloria y otra Gloria y otra No se te olvide que yo soy tu amigo No estoy cercada, tú cuentas conmigo Si la misa permanece encendida Seamos sinceros y cambia tu vida No te preocupes, no vine a marcarte Porque hayas cosas que a Dios no le agraden Pido por ti y tu familia Busca de Cristo, de la Biblia Yo soy consciente que te habla la mente Y te arrepientes al día siguiente Porque no puedes ser obediente Si siendo cristiano serás diferente Como dice el coro Amistad Él nunca te fallará Amistad Él nunca te fallará Jamás Amistad Si buscas el Padre te va a restaurar Amistad Y nada te faltará Un aplauso ¡Viva Cristo! Amistad 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 Es importante Pero con Cristo es relevante No me traiciones Siamos sinceros No importa tú No tu dinero El interés Échalo a un lado Pues con el tiempo serás maltratado Y solo Cristo Podrá ayudarte El gran amigo que quiere salvarte Amistad Hoy hemos entendido su significado El poder de conocerse de los seres humanos Una conexión genuina Que Dios ha regalado Porque amigo Puedes ser más gente Un hermano Amigo y eso nunca va a cambiar Le pido perdón si me he tenido que alejar Pero es que Jesucristo me tendría que restaurar Pa' que conozcan la verdad La que les hace libras Y les da felicidad Solo era esto que quería expresar Queda de tu parte si lo quieres asistir Amistad Si buscas el padre te va a restaurar Amistad Y nada te faltará Gracias Buenas noches El Señor le continúe bendiciendo a todos ustedes Amistad 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 Amistad